Pato, fue un accidente terrible. Un momento muy, muy, muy complicado para el equipo rojo. Fue algo traumante, fue algo que jamás en mi vida yo había visto algo así. Y me preocupa eso, por primera vez aquí en el Exatón llegué a sentir miedo en ese momento. Atletas del Exatón, la vida es una carrera de larga duración. Y aquí vienen, dos fuerzas de la naturaleza. Vamos a entregar al máximo, vamos a salir por Pato. Esto es la batalla por la Villa 360, pero al mismo tiempo cada competidor está librando su duelo personal. La que lo va a que primero gana. Traete las tres, uno más. Una nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!